Abigail Sánchez, otro argentino famoso fue Quino, el padre de Mafalda. Sí lo alcanzó a mencionar Mario Méndez Acosta, solo que hace ratito no se oía. Y además acaba de llegar la exposición de Mafalda. Pues no, no sé dónde va a estar, pero conviene para los niños. Es un personaje que para niños y adultos nos hace conciencia. Porque es altamente política, pero muy profunda, a pesar de ser una caricatura, Dora. Es crítica, es mortaz, es sagaz, es una niña adulta. Y además es una excelente escuela para todos aquellos niños o cúberes o jovencitos que muchas veces no saben cómo abrir la comunicación o qué responderle a papá y a mamá. Cuando se responde con una palabra inteligente, se puede llegar a una excelente comunicación. Vale la pena. Aparte, la figura es muy agradable, muy empática. Sí hay forma de identificarte con ella como niña, como adolescente, sagaz, mordaz. No se la pierda si están en Ciudad de México y ahí va a estar. No se la pierda. Y además siempre en el reconocimiento de su papá, Kino. Kino que cambió en mucho la forma de hacer política o caricatura política. Él cambió totalmente esto con su gran personaje. Porque además es una niña indefensa, modosita, bonita, que no te agrede su imagen. Sin embargo, su cerebro es, yo le llamo gatillera. ¡Oh! Apunta directo y dispara. Muy buena el personaje. Y no ha perdido actualidad. Eso, Mario. Y eso es importante. Aunque hable de los Beatles y de un tanto, no ha perdido. Margarita María Vázquez García. Buenos días. Yo voto por Gustavo Cerati. 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 Pero no, no. Es otra generación. Y a pesar de su popularidad, Gustavo no se compara. Aunque desplazó a Gardel, ¿eh? Déjenme decirles que Gustavo está en una gaveta en el mismo cementerio que Gardel. Y sí, logró formar a más gente. Pero es otra generación. El tiempo son los que los van acomodando en su lugar. Me estaba acordando de una coincidencia. A ver. Es que dijo Dora Díaz que coincidían las fechas de muerte de Fidel y Maradona, que en vida fueron cercanos, si no es que grandes amigos. Pero también, un día como hoy, es cuando parten de aquí, Fidel, salen de Tuxpan, ¿no, Alejandro? Exactamente. En el Gran Má. Que yo siempre he dicho que junto con el Titanic, quizás la segunda gran, la más famosa embarcación de la primera mitad del siglo XX. ¿Ah, sí? Sí. Y el Queen Mary. Pero el Queen Mary es como genérico, es decir, por lo que fue grandioso, lujoso y todo, pero así como el Titanic lo ubicas por la tragedia y el Gran Má, porque fue la embarcación, una embarcación que llevaba 80 cubanos, que los regresó a Cuba, clandestinamente desde luego. Y exactamente un día como hoy, partieron de Tuxpan. Sí, ¿verdad? No lo encuentro, pero sí. El Bismarck. El Bismarck también. El Potrero del Llano. Sí, pero eso ya tú que sabes. ¿El dónde? ¿Cómo se llama el dónde se fue? ¿El Lipiranga? El Lipiranga. El Marqués de Comillas era otro. ¿Cuál es ese? Ese no me acuerdo. Ese hacía servicio entre México y Europa, pasando por La Habana, y creo que ese se llevó a Iturbide. Pues qué curioso que Fidel Castro falleció un 25 de noviembre, pero en 1956 es cuando salían de Tuxpan. Muchos años después. Y aquí los cobijó muy bien el que luego fue secretario de Gobernación con Salinas y que fue director de la Federal de Seguridad, que era... Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. Anduvieron ahí por la... Ah, pues por eso, ¿se acuerdan la polémica de hace un par de años de que hicieron la banquita del Che y de Castro, donde te podías sentar? ¿Qué horas se están acostumbrando en muchos lugares turísticos con personajes? Y entonces te podías sentar entre el Che y Castro, ahí por la colonia, según yo, por la Tabacalera o la... Exacto. En la Tabacalera, ¿verdad? En la Tabacalera. Es el parquecito que está frente al Museo Nacional de Artes. El de San Carlos. El de San Carlos, sí. Atrásito, sí. Es una colonia de las más tradicionales que aparece en varios eventos históricos. Es que ahí vivían, ¿no? Ahí vivían. Y aquí no los persiguieron ni nada. Te falta otro que los defendió, Alejandro. Un personaje muy importante salió a defenderlos. Ya había pasado sus mejores años y él estaba en su casa descansando, pero los defendió también. Y parece que su participación hizo que no se cebaran con ellos. A ver si te acuerdas. Si te acuerdas, porque era muy famoso, muy serio el hombre. Bueno, Cárdenas salió a... Ya me la echó a perder la adivinanza, Mario. Bueno, yo iba a decir cuando salió, cuando invadieron Cuba. Cuando valla de cochinos. Sí. Desde aquí, Cárdenas los defendió. Y parece que por su intervención los sacaron del bote también, de barrios. Pero eran personajes importantes. Pasaron solo unas noches en el botellón. Y hay fotografías. Hay fotografías también del departamento donde vivían. Sí. Y ellos estaban mucho en la normal. En la normal tenían como un sitio de reunión en la nacional de maestros. Sí, hay fotografías también. Se juntaban. En la torre. Se juntaban más en un cafecito que está aquí cerca del centro. ¿En la banda? Que es legendario. Sí, dicen que todo eso. Ahí sobre Bucareli y el eje... ¿Qué eje es? Morelos. Morelos y Bucareli. Que ahí se reunían y que ahí fueron todos los planes. Y yo tuve una amiga que la fue a visitar, Fidel, para pedirle dinero para apoyar la revolución. Y ha hablado de ella, la protagonista de ahí. Aquellos ojos verdes. Ay, ¿por qué se me escapó su nombre? Isa Morán. Isa. Que la fue a visitar, Fidel, para pedirle dinero y le explicó lo que quería hacer de la revolución. Bueno, me acordé que eso coincide un día como hoy. Veinticinco. De este mes.